Amigos de nuestro día, el día de hoy el clima está un poco frío y qué mejor acompañarlo con un pastelito y un delicioso café. ¿Qué les parece si vamos a echar un vistazo a la pastelería de la luz? Acompáñenme. ¡Listo! ¿Cómo es la elaboración de los pasteles aquí? Bueno, aquí siempre hemos intentado que sea todo de tipo un poquito más artesanal, más natural, o sea, no trabajamos nada de harinas preparadas, es de manera como más tradicional, más casera. Hay mucha gente que nos ha seguido a lo largo de estos 11 años que lleva la pastelería por el sabor del pan. Realmente es la diferencia que tenemos ante muchas de las pastelerías, no digo que todas, pero sí es la diferencia que marcamos en hacer las cosas tradicionalmente, desde el fondant, el pan y todo de manera artesanal. Ya vemos que ahí tienen un catálogo con gran variedad de pasteles para que las personas si quieren de fondant, como dicen de merengue, chantilly, puedan elegir lo que más les agrade. Ya es principalmente al gusto de la persona. Sí, o sea, tratamos de adaptarnos a lo que están buscando. No, digo, no que tengamos algo ya hecho para, como quieren decir, esos son los modelos, ¿verdad? Y sobre eso, sino sobre lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, este catálogo tiene más de 7 o 8 años, más o menos. Sí. Son de los primeros pasteles. Son de los primeros pasteles. Hemos trabajado más de mil pasteles. Estos fueron de los primeros, más o menos. Ajá. La gente nos busca. Ahorita tenemos 8 años. Ya no hacemos catálogos porque ya todo es por Facebook. Ajá. Pueden visitar el Facebook de Pastelería de la Luz y pueden ver todo lo que se ha trabajado de los nuevos. Muy bien. Entonces, aquí pueden preparar pasteles, gelatinas. ¿Qué es todo lo que preparan para que las personas, pues, conozcan lo que ofrecen aquí? Pues, la pastelería es la que ya tenía 11 años. Ahorita lo que estamos estrenando es lo que es la cafetería. Que para nosotros, o sea, es ahorita nuestro bebé, ¿verdad? Aquí, en este nuevo espacio que tenemos. Ahorita estamos trabajando lo que son crepas, hamburguesas, malteadas, este... Trapuchino. 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 Café. Gran variedad. Sí. También es muy sencilla la ubicación, ¿no? Es fácil de llegar aquí. Sí, es sencilla la ubicación. Estamos, pues, muy cerca de aquí de un... una tienda, ¿verdad? Muy grande de muebles. Muy grande de muebles y de decoración, ¿verdad? Ajá. Aquí a la salida Calvillo. Ok. Estamos en la entrada a San Ignacio, salida Calvillo. Pues, yo creo que en este clima es una muy buena opción venir aquí a Pastelería de la Luz. ¿Algo más que quieran comentar? Pues, no, que los esperamos aquí, ¿verdad? Ahora sí que, este... La mayoría de la gente nos ubicaba ahí en el centro. Sí. Ahora estamos un poquito más retirados, pero estamos aquí un poco más cómodos, ¿verdad? Esperando que nos visiten. Y nuestro WhatsApp es 449-896-2160 para sus mensajes también ahí para cotizar. Muy bien. Pues, muchísimas gracias por esta entrevista y, pues, por lo pronto, continuamos aquí en nuestro día. Salud. 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 Salud.